ya lo probaste el micrófono corillo de metro esto es otro punto por punto y si usted respira sabe que puerto rico está en la segunda ronda de la copa mundial fiba en china la última vez que eso sucedió fue con un señor que tenemos aquí y fue en indianápolis en el 2002 nosotros estamos hablando hoy en el punto por punto con julio toro maestro colega que la que todo bien todavía tus órdenes que está pasando con la selección ahora mismo como tú lo ves bueno yo siento mucha alegría de lo que está sucediendo y espero que todo el mundo esté unánime conmigo porque estamos haciendo las cosas bien un escenario muy difícil antes de llegar a la china un accidentado un huracán un nuevo formato ahora son 32 no son 16 cuando tú te pones a ver eso julio que ha sido un general en cuanto a esta cuestión del baloncesto internacional especialmente para puerto rico como tú ves esto que tú piensas yo pienso que el deporte como tal el tema que nos ocupa el básquet el baloncesto pues siempre ha dicho presente para todos los puertorriqueños como un camino una forma de una identidad positiva porque estamos rodeados de situaciones que nos hace ver la vida quizás de pérdida y escasez el básquet no la hace ver de abundancia de sumas multiplicaciones en eso me atrevo a decir sin hacer una encuesta que prácticamente unánime tienen que concordar conmigo que el más que es como a un bebé sacarle los gases y todo dar un vivir los peitos ese es buena sacarle como que uno que otro peito se le ha sacado los gases entonces a la selección y estamos ahora mismo en una posición óptima estamos en una posición óptima pero conociendo el cuerpo técnico y la sugerencia lo que le va a pedir a los atletas a los guerreros a los artistas que son los que juegan los astronautas de la cara todos los demás estamos fuera de las líneas pues la semilla de seguir escalando la ladera del éxito porque quedan bastantes escalones para seguir subiendo porque perseguimos el éxito y hay que volver de nuevo a apelar dilucidarles un nivel de básquet de ejecución de una gran altura porque nos toca ahora quizás una de las más fea el equipo que mejor está jugando que servía nos toca bailar con ellos y tengo entendido sin preguntarle a los muchachos que hay espacio para mejorar el equipo boricua tiene espacio para mejorar y esa mejor ya tiene que estar ahí a disposición de los jugadores y hacerlo en el partido estadísticamente cuando todas unas pelas como las que está dando ser vía estadísticamente llega el palo especialmente cuando es contra un equipo que quizás puede sorprender tú diste par de palos en indianápolis y claro en el 2004 diste el para el grito de atenas mañana hay que dejar el miedo en la gaveta verdad o sea no no hay espacio para no hay espacio para el miedo porque la motivación el nivel de urgencia el nivel del esfuerzo te hace a ti capaz de poder dar lo mejor de ti y para que podamos tener un buen partido pues todos los componentes tienen que estar a su mejor nivel ser vía promedia ciento y pico de puntos por juego en el mundial puerto rico promedia creo que 70 un poquito más de 70 puntos por juego como david le da esa pedra a goliar bueno en un escenario de esa categoría como tú dijiste nosotros hemos tenido grandes partidos contra el equipo que en el papel se supone que que nos dominen turquía ha sucedido una jugada había tres veces australia al turquía de españa 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 grecia muchos muchos juegos de esa categoría y lo tenemos que repetirle repetirle de nuevo porque ese es el juego que de frente que tenemos que ganar para seguir pensando en estar los ocho equipos de 16 que bajemos a 8 porque y españa nos ganó y este es el juego que hay que ganarse de los cuatro equipos que están en nuestro grupo y la lógica dice que los que van a pasar a 8 españa y serbia pero para nosotros ese criterio de coger un palo con italia que viene con marco berlinelli que en italia no es italia no en los gallitos y sabes bueno este tiene bueno tienes ahí un buen punto pero en el caso de nosotros pues tenemos que enfocarle el enemigo de turno que serbia que el viernes y ver qué sucede en juego de italia con españa porque dependiendo los resultados serán diferentes escenarios pero nuestro primer escenario es el juego contra selvia pero hay un muchacho que está dirigiendo y estoy usando el término muchachos bastante luz y porque el tipo es abuelo ya que está dirigiendo la selección nacional es un tipo que tú dirigiste pero más aún que dirigiste en contra que tú piensa que está pasando por la mente de edicación ahora mismo y tiene que estar eufórico con la oportunidad de estar ahí de poder este vibrar de nuevo seguir avanzando porque ya se ha ido logrando ciertas metas previas que ya son parte de nuestro pasado deportivo primero clasificarla al mundial segunda meta mi amplia exigente estar en los primeros 16 pasar a la segunda ronda hacia 17 años no pasábamos a la segunda ronda pues se ha seguido sumando y sumando y sumando ahora viene una suma más difícil que es pasar a 8 y para pasar a 8 nos tenemos que convertir como sucedió previamente no sé quién fue ni cuándo pero por los resultados de 100 por 35 se nos puso el moto del mote de el asesino de gigante de más de 20 o 20 o 25 años pues nos tenemos que ponerle ese uniforme se disfraz de asesino de gigante porque tenemos que presentar un juego de una categoría que lo hemos logrado anteriormente y tenemos también la peculiaridad y la costumbre de que en todos los torneos nosotros ganamos un juego grande un juego monstruoso ganamos y el enemigo que tenemos de frente selvia nos da esa oportunidad de hacer a hacer esa lógica que es muy lógica por cierto y es bien interesante porque hace 15 años que no ganamos un juego bien grande y yo vuelvo a las estadísticas cuando pasa tanto tiempo y uno sigue jugando baloncesto se supone que en algún momento el palo que uno tiene que dar venga así sea en la primera ronda así sea en la segunda ronda así sea en la final tú ves a eddie y hay algo que tú te identificas con él hay algo que tú ves como que el equipo de puerto rico que tú aparte de manolo sintrón y omar no pero hay algo que tú dices a chino torre fuera jamás te voy a dejar la china torre fuera especialmente con lo que hizo contigo en santulce gracias audiovisual el duro espionaje una espía una espía que tú ves de ese equipo que tú dices con podemos estar ahí quizás todavía bueno es un equipo muy competente que se preocupa muy trabajador muy 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 enamorado de su trabajo muy orgulloso de defender los colores de puerto rico y tienen todos los ingredientes de que podríamos decir que tienen mucho espacio todavía todos ellos por mejorar trabajan muy duro estudian van a cursos se preparan y no es donde se encuentran ahora en su desarrollo sino para dónde van porque siguen buscando siguen superándose y todas esas experiencias que están teniendo en el mundial todos esos colores son matices van a ser suma para poder decir que debería como debería que di hoy el panolo o mal chino son mejores coches que ayer entonces pasado mañana van a ser podríamos aplicar la misma fórmula porque como son pro causa autodidacta pues la experiencia se sigue acumulando y tanta experiencia mucha experiencia le da derecho al conocimiento y en muchas áreas la reflexión sobre el conocimiento le da derecho a la maestranza y ellos están persiguiendo el éxito y lo hace muy bien yo te voy a mencionar aunque suene injusto para el resto de los jugadores yo te voy a mencionar cuatro jugadores y tú me dice que tú crees según lo que hemos visto en el mundial el primero es javier mojica bueno mojica este hubo un debate muy muy interesante amistoso porque siempre doloroso cuando lo celebró por twitter que iba es doloroso cuando llega el momento de cortar jugador es doloroso ese momento y había que sacar a dos jugadores entonces el nombre mojica salió no estaba jugando mucho pero la magia de mojica la vimos el canasto que me dio contra irán para nosotros era dirigirlo en algún momento no bueno mojica fue jugador muy importante en los equipos que hemos sido compañeros de jornada gary brown por gary brown es el jugador ante la ausencia de un josé guambarea el retiro de un de un carlos arroyo gary brown bueno gary brown es el jugador que es difícil que otro jugador del mundial sea tan rápido con la bolo sin la bola bola de la filigrana que tiene de atacarle el tiro que sigue desarrollando pues un jugador que está en proceso de seguir creciendo y seguir mejorando apenas creo que tiene 24 o 25 años y cuidado pues es un jugador que es bravo se atreve es atrevido y veo un jugador que es muy importante para nosotros y las áreas que está trabajando muy duro para mejorarlas pues son áreas que vienen con la experiencia por el manejo de los tiempos encontrar la mano caliente lo hizo bien la distribución del balón con túnel siempre hay oportunidad de hacerla bien pero como él va a tener el balón mucho tiempo las posibilidades de que su aprendizaje surja de no hacerlo bien pues bien recibido porque si lo vemos de ese punto de vista el basque se inventó para cometer errores renaldo balkman julio pues renaldo es un jugador que siempre ha aportado a la causa y es un jugador que un ser humano que tiene su forma de ser por ejemplo se ha tratado se trató de que el trabajo de equipo nosotros pues se llevara fuera de la cancha unos horarios una vestimenta hacer la alimentación junto pues a ti te tocó renaldo en algún momento no en contra la flor le tocó entonces ganarlo pues éste tiene otro ritmo fue un momento dado pues éste los entrenadores se molestaron porque era un concurso de popularidad no se molestaron y reaccionaron pero él siempre estuvo ahí por puerto rico entonces se dio y es normal que para ello la oportunidad que ambos desarrollaron y nos presentaron esto muy bonito de mucha humildad del cuerpo técnico llamarlo porque lo necesitaba y él hace tal el cuarto jugador que te mencionó es un muchacho que se llama david huertas pues había un nivel de su juego david como una tempestad vela un jugador esté bien explosivo no parece ahora ahora es bien este es un jugador que tiene siempre hambre que no se intimida no le tiempo el pulso al igual que gary de tomar el tiro difícil el tiro grande del juego para determinar quién gana quién pierde es un jugador guapo es valiente de tomar decisiones y es un jugador muy importante de puerto rico por todas sus aportaciones es un jugador que quizás esa actitud yo no la veía como desde los tiempos en los que que piculín por ejemplo en la pintura me acuerda david huerta en el hardcore en cuanto a la babilla el coraje bueno según como un denominador de todo de todo el equipo están trabajando a todo apola todo pulmón jorge bryant díaz de un jugador bien 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 talentoso no podemos enseñar estatura imagínate tú eso no podemos enseñar genética hecho joven y se está trabajando bien fuerte para que hay que seguir intentando la genética o hay que seguir intentando de que de que sea un jugador como lo queremos y si usted es un fiebre del más que julio toro y flor meléndez está en la página de amistad el crossover haciendo de los de ustedes porque es lo que usted sabe hacer ahora estamos ahí compartiendo compartiendo con con los que sigue siguen siguiendo su página lo estamos disfrutando y hoy sería el último día de esta oportunidad sería la tercera vez y va a ser ahí en el tablado de guaynabo en la periferia y de la mario pijote que la gente acaba de ver esto y se va para allá para y usted va a estar allí bueno hasta algún rato aquí va a compartirla ya así julio toro 2002 2019 que ha cambiado que permanece bueno este permanece la llamarada de la importancia del deporte para los puertorriqueños específicamente el que nos ocupa el más que se ha mantenido firme esa pasión es esa querencia esa relación amorosa de los puertorriqueños con el deporte los jugadores los entrenadores entramos y salimos pero el más que se mantiene invicto el más que es bueno los que a veces no somos tan buenos somos los que participamos de él pero estamos tratando otra generación otro grupo de muchos jugadores jóvenes nuevos con hambre que aceptaron el reto de defender los colores de puertorro este es el señor que ahogó a salcedo en atenas 2004 el señor que llevó a venezuela a la gloria baloncelística y posiblemente uno de los mejores entrenadores de baloncesto del mundo él es julio otro yo sea el estado ha sido punto por punto muchas gracias a la orden siempre y vamos a ganar la selvia no gracias por la oportunidad le ganamos el vía bueno no se ha jugado hay que pensar que sí el día de los